Llámala, compadre. Yo sé lo que te digo. Mira, a las mujeres les encanta que uno esté detrás de ellas. No sé, compadre, ¿eh? Nada pierde. Mira, si la llamas y no la encuentras, caballero, pues. Pero ¿y si la llamas y la encuentras? Tienes razón, hermano. Tienes razón. ¿Qué pierdes? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esta cuestión? Larjetita. Marcas ahí el numerito. Marcas ahí el numerito. Y de ahí su número. Y de ahí su número, ¿no? Ahí está. Un número que ya lo tengo en la cabecita acá. Ahora. Está timbrando, está timbrando. Aló. Aló, Rafaelita. Pepe, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con bastante trabajo, pero bien. Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo, muy bien, muy bien. Me contaron que te casas. Felicitaciones. No, 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 no. ¿Cómo crees, Rafaelita? Esa fue una confusión, nada más. ¡Ah, qué raro! Isabela me contó que te ibas a casar con una huachafita, con una chica. No, no, tú sabes cómo es, Isabela, exagerada, por favor. Bueno, pero si exagera es porque algo de verdad hay, ¿no? No sé, seguro no te vas a casar, pero estarás con alguien. No, no, para nada, para nada, Rafaelita. Estoy soltero y sin compromiso. Ah, bueno. ¿Y cuándo regresas? ¿Ah, cuándo regreso? No sé. No tengo planes de regresar todavía. Tú sabes, el trabajo. Pero quizás puedas venir en Navidad, ¿no? O pensándolo bien, yo podría ir a Nueva York. Me gustaría visitarte. Pepe, Pepe, acabo de recibir una llamada de trabajo. Te tengo que colgar, ¿sí? Te mando un beso. Hablamos otro día. Saludos a la familia, ¿sí? Chao. Chao, Rafaelita. ¿Tú también cuides? ¿Volvó? ¿Pero qué dice? Dice que no tiene planes de regresar. Creo que ya fui, compadre. Compadre, no te me deprimas. Mira, no te debes de rendir, porque yo sé que en el fondo Rafael así te quiere. No quiere nada, compadre. La hubieras escuchado. Su trabajo es más importante que yo. Bueno, Pepe, nosotros mejor que nadie sabemos que el trabajo es sagrado. ¿Por qué mejor no la llamas en la noche? Cosa que ella está más tranquila, ¿no? Y ustedes conversan más calmadamente, hablan bonito y la convence para que regrese. Sí, Totito, no tiene planes de venir. Tiene una vida ya. Ya fue, compadre. Así es sencillo. Ya fui. Sabía que era un error templarme a Rafaela. Lo sabía. No sé para qué te hice caso, Tito. Pepe. Aferrado a mis sentimientos, una cruz en mi vida. Yo llegué. ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias por ver el video.